Comenzamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de la ciudad para dar a conocer las quejas y denuncias. En esta oportunidad la comunidad del barrio Alto de Rosario realiza una denuncia por el mal estado en que ha dejado una volqueta en la vía principal que conduce la vía al llanito. Los habitantes de este sector resaltan que debido a este hueco los camiones de carga pesada tienen que pasar con dificultad para dirigirse a su destino. En otro punto de la ciudad, habitantes del barrio La Libertad, exactamente en el lugar conocido como El Gallinazo, hacen llegar su queja al reportero ciudadano sobre un vehículo que ocasiona un taponamiento en esta vía. Aseguran que no es la primera vez que una buseta como esta ocasione la obstrucción en la circulación de los vehículos. La comunidad indignada hace un llamado a las autoridades viales para que ejerzan más control por esta calle. Y entre otras quejas está la de un hombre que hace el llamado a las autoridades de tránsito y transporte para que reparen los semáforos que se encuentran intermitentes desde la semana pasada en la Floresta Baja, donde los semáforos están sin funcionamiento desde la semana pasada. Teniendo el peligro de que ocurra un accidente en cualquier momento, ya que este es un punto de mucha movilidad, sobre todo en las horas de la mañana y en las horas de la tarde. Y terminamos con la denuncia de un comerciante en el cual envía un video de cámaras de seguridad donde se muestra un hombre con camisilla verde montado en una bicicleta intentando mirar hacia su objetivo. El sujeto se baja de la bicicleta y es captado después por un hombre que al parecer sospecharía del hurto. Minutos después, al quedar solo, el sujeto arranca bruscamente la planta y se la lleva en sus manos. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que no se sigan presentando este tipo de situaciones debido a que no es la primera vez que sucede. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerden hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.